Los alimentos y las bebidas que pueden alterar la función de la vejiga normalmente los conocemos bien. El café es un irritante que nos va a hacer orinar frecuentemente. Los refrescos que tienen gas, todo el carbonato, hace que también uno vaya frecuentemente al baño a orinar. Por lo tanto, aquellos pacientes que tienen una incontinencia de urgencia, nuevamente es llamada la vejiga hiperactiva, se les quita este tipo de alimentos como para que ellos puedan manejarse. ¡Gracias!